Y qué mejor para nuestra imaginación que leer a los grandes autores que nos han regalado con sus obras, regalándonos con otros mundos, con otros espacios, ¿verdad? ¡Ay, miren! Nuestros chicos que nos echan la mano. Muchísimas gracias, Armando, por los libros. Armandito, qué barbaridad, Armandito. Siempre queriendo, de verdad, estar en la pantalla. Oigan, pues vamos a tener hoy muy buenas recomendaciones de libros, algunos desde los más clásicos hasta otras novelas románticas, que en algunas de las ocasiones de las que vamos a presentar el día de hoy ya se han plasmado en el séptimo arte. Vamos a comenzar con el primero, mi querida Pau. Ay, pues yo estoy muy contenta de presentar el siguiente libro, que es un clásico de clásicos. Claro que sí, por favor, díganme que ya lo han leído. Los que no han leído, es urgente que salgan a comprarlo y lo tengan como un libro obligatorio en sus hogares. Por supuesto, me estoy refiriendo al gran autor latinoamericano, don Gabriel García Márquez, con el libro Cien Años de Soledad. Qué bárbaro, o sea, se han hecho temas musicales, ¿lo han escuchado? De tema musical, como tal. Ay, mira, no salió. No, yo tampoco, como tengo musical. Pusla, Cien Años, ¿dónde está Macondo? Maravilloso y mejor no les canto y mejor les platico. Órale. Pero este libro, Cien Años de Soledad, ¿ustedes lo han leído, chicas? Sí, hace ya un ratito, pero sí, sí, sí tuve la oportunidad de leerlo. Son unos de los libros obligados dentro de la materia de literatura en la preparatoria. En la preparatoria. En la secundaria. A mí me tocó en la preparatoria. Sí, en la secundaria son los de Frank Aska y estos de Aldous Huxley. Eric Fromm. Ah, sí. Y qué bonitos recuerdos. No sé si ahora todavía se conserva en la clase de literatura esta parte de la literatura clásica que ya tenemos ahora, ¿no? Sí, todavía, todavía sí. Por supuesto. Para las nuevas generaciones. Y qué bueno, porque además les inculcas esta disciplina un poquito de que lo hagan de verdad una costumbre en estar leyendo. Porque te encuentras unas cosas maravillosas. Leer te hace volar, te hace soñar, te hace crear. Te genera la historia de 100 años de soledad que es maravillosa. Donde estamos hablando de la historia de todo un pueblo. Del famoso pueblo de Macondo, por supuesto. Es un gran ejemplo de los libros donde se habla del realismo mágico, el realismo maravilloso. Donde a través de la historia de una familia de cuatro generaciones, de una familia, los Buendía, los Arcadio, ¿no? Vamos viendo cómo se van dando todas estas relaciones en lo que es Latinoamérica con todas las tradiciones que bien podemos conocer y no nos van a resultar ajenos a nadie. Por ejemplo, la familia tradicional, totalmente la reservada, en donde muchas veces las relaciones amorosas se dan por costumbre. Y qué sucede. Estas dos familias, las cuales están construyendo toda la historia de este pueblo de Macondo, solo van a obtener la paz que tanto necesitan hasta que descubren el amor verdadero. Como también los errores se vuelven a repetir de generación en generación hasta que alguien se atreve a romper con esto. Pero, ¿qué más libros tenemos? Porque más nos está yendo el tiempo de volada. Tenemos más literatura. Eso fue Cien Años de Soledad y tenemos ahora, que por cierto se acaba de presentar el año pasado, si más no me equivoco, ya en el séptimo arte, la película de este mismo libro que, bueno, causó mucha controversia porque a lo mejor no se apegaba mucho a las líneas que este libro marcaba. Los Juegos del Hambre. Es una de las recomendaciones que también se tiene en el día de hoy. Y que si a ustedes les gusta mucho el cine, bueno, yo les recomiendo muchísimo que primero lean el libro y ya después vean la película. Obviamente, leer el libro te va a permitir tener tu propia película y una vez que ves ya la producción en la pantalla grande, haces un gran sinnúmero de comparaciones, donde a pesar de que ya sabes lo que va a suceder en la historia, siempre te sorprende, ¿no? La manera en como un personaje o un productor o un director de cine va a poder interpretar esas palabras a través de estas imágenes, ¿no? Ahí está. Juegos del Hambre y otro que también vamos a platicar la próxima semana, Posdata, Te Amo, que también se hizo una maravillosa película. Así es. Así es, Salita, pero se nos fue el tiempo, se nos fue el tiempo.